Música Me queda mucho por aprender de los vinos. Si tú también estás como yo, tienes una cita el viernes 26 en Brasería Los Álamos. Son todo un éxito, así que reserva ya tu plaza. Música Seguro que se catan buenos caldos en Los Álamos. Nos hemos acercado hasta la piscina cubierta de Alcañiz porque los chicos de Clonatación Bajo Aragón van a participar este fin de semana en el Campeonato de España de Invierno de Salvamento y Socorrismo que se va a celebrar en Valladolid. Vamos a tener a Marcia y a José Luis. Vamos a entrar, que seguro en este momento están entrenando. Música Bueno José Luis, entrenando duro, ¿no? Sí, aquí entrenando para el fin de semana que es el Campeonato de España de Valladolid. Oye, ¿qué has estado haciendo en este momento? Cuéntanos. Estaba haciendo un poco de esfuerzo, ahora es una compañera con el muñeco y con las aletas. Muy bien, pues nada, a seguir entrenando y mucha suerte, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Aviso a los corredores. Este domingo también tenemos atletismo, en este caso con el Cross Zancadas de Andorra. Está abierto para todas las categorías. Y los motores van a volver a escusearse en el circuito de velocidad de moto en Aragón porque el domingo y el lunes hay entrenamientos de la EuroCup 2.0. Y también os recordamos que continúan las competiciones federadas. Así que, buen fin de semana deportivo para todos. Y no todo es probar vinos, porque cada uno irá acompañado de un plato de degustación. El precio, 16 euros. ¿Todavía te lo estás pensando? ¿Todavía te lo estás pensando?